Después de 22 horas de intensas labores, organismos de rescate lograron salvar con vida a los tres mineros que habían quedado atrapados en el derrumbe de una mina en Lenguasaque, Cundinamarca. Los trabajadores fueron hidratados con mangueras especiales mientras permanecían en el socavón. Tenemos reportes en vivo con esta y otras noticias Caracol del Día. Nuestros periodistas ya están listos en los puntos claves de la información. Comenzamos con María Camila Realfe, que habló con uno de los mineros. María Camila, ¿qué le contó? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes, Daniela. Pues le cuento que los tres mineros fueron trasladados a este puesto de salud del municipio de Lenguasaque. Se encuentran estables, en buenas condiciones e hidratados. Hay que decir que el tiempo que duraron atrapados en la mina, que fueron más de 22 horas, se lograban comunicar con los rescatistas a través de una manguera de aire comprimido. Manguera que también fue utilizada para hidratarlos con agua panela que ellos recibían en sus cascos para beberla. Aquí la historia. Estas imágenes muestran el momento en el que los tres mineros son rescatados con vida de la mina El Cerezo, ubicada en la vereda Espinal, en el municipio de Lenguasaque. Fueron 22 horas de labores de rescate sin parar. Uno de los mineros relató los momentos de angustia que vivió tras quedar atrapado bajo toneladas de tierra. Es que nosotros no escuchamos en unos estruendos, nada más, nada más, nosotros estábamos retirados. Pero ustedes están abajo. Nosotros estábamos abajo, en el nivel al fondo. El grupo de salvamento minero de la Agencia Nacional de Minería y el Cuerpo de Bomberos Departamental estuvieron desde ayer en la zona atendiendo la emergencia. Los mineros fueron rescatados a las 10 de la mañana. Se utilizó maquinaria amarilla, de igual forma maquinaria liviana. Los trabajadores también de la mina colaboraron. El salvamento minero y el Cuerpo de Bomberos utilizaron herramientas manuales también para poder retirar todo ese escombro que quedó luego del derrumbe. Mediante maquinaria pesada se hizo prácticamente un hueco y con reforzamientos y palancas y con los trabajadores de los socorros mineros y del sector se lograron ubicarlos y mantenían comunicación mediante una manguera de ventilación. La manguera de ventilación también fue utilizada para hidratarlos. Las desinfectaban con agua caliente y a través de la misma ingresaban lo que era líquidos, como agua de panela, para que mantuvieran la temperatura corporal. Los tres mineros rescatados, identificados como Jesús Cruz, Germán Rodríguez y Arturo Gómez, fueron trasladados al puesto de salud del Enguasaque y se encuentran estables. ¿Cómo se encuentran después de estar allí encerrados? Bien, estamos bien. ¿Cómo fue todo eso? ¿Por qué se quedaron encerrados? Pues nosotros estábamos en el nivel y ellos están arreglando la línea arriba en el inclinado. Los vamos a dejar en vigilancia y de acuerdo a la evolución definiremos si requieren manejo en segundo nivel. Llegaron en buenas condiciones, hidratados, con signos vitales dentro de límites normales, entonces por eso pues digamos que ahorita no consideramos que requieran manejo en un nivel de mayor atención. Según los organismos de socorro, el derrumbe se produjo producto de las fuertes lluvias que azotan al municipio. Hay que decir que durante este año en el departamento de Cundinamarca se han presentado cinco eventos donde trabajadores se quedan atrapados en las minas. Precisamente aquí en este municipio hay 65 minas formalizadas donde trabajan aproximadamente más de 8 mil personas. Esta información que se tiene desde el municipio de Enguasaque, en Cundinamarca, María Camila Real, F. Noticias Caracol.